El Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa tiene un proyecto de manejo y conservación de tortugas marinas. Como parte, el mismo día atrás se tuvo desove tortuga lora en el sector de Uvita y un nacimiento de tortuguitas en el sector de Colonia. Por medio del programa que tiene el área protegida se busca la protección de las mismas frente a las amenazas del saqueo de huevos y los efectos de la erosión costera. En ese sentido, los nidos son reubicados en el viviero como estrategia de manejo que busca incrementar el éxito de emergencia y de esta forma contribuir a su conservación.